Buenos días, su escritora Rosemary Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, se complace en informarle que ya este programa ha trascendido fronteras. Actualmente constamos con un coordinador internacional, el ingeniero Ricardo Cummins Tapia, que coordinará los círculos que acaba de formar, uno en Toronto, el otro en España y el otro en México. En Toronto será de manera presencial, en España y en México va a ser a través de Skype, va a ser una coordinación virtual. Así es que felicitaciones y le damos la bienvenida a nuestro coordinador internacional, Ricardo Cummins Tapia.